Antes de iniciar este video, déjame recordarte que si eres nutriólogo en formación o cualquier personal de salud en formación, visites mi página web. En la descripción de este video y en el comentario fijado, te dejaré un link para que la visites. Ahora sí, pasemos al video. Hola, ¿qué tal, lanzoneros y lanzoneras? Y también a todas las personas que quieran aprender más a cómo cuidar su salud. Pues primero que nada, quiero darles la bienvenida al siguiente video sobre las vitaminas hidrosolubles. Estos videos van como respuesta a una petición de un suscriptor que es Edilberto Arismendi. Un saludo y gracias por seguir el canal. En el video anterior te hablé sobre las primeras 4 vitaminas hidrosolubles. Y este video es para continuar con las vitaminas hidrosolubles restantes. Pero antes que nada, déjame decirte que si te puedo ayudar para explicarte algún tema de nutrición, con mucho gusto me lo dejes en los comentarios y yo te estaré haciendo un video con respuesta a lo que me estés preguntando. Y otra cosa que también quiero decirte es que si no sacas tiempo para el ejercicio, pues ya lo estarás sacando para la enfermedad. Y ahora, a lo que venimos. La siguiente vitamina es la vitamina B6 o piridoxina. Esta vitamina es soluble en agua, es comúnmente encontrada en alimentos de origen animal. Esta vitamina lleva a cabo importantes funciones en los procesos metabólicos. Esta vitamina interfiere con bastantes medicamentos. Uno de ellos son las penicilinas, medicamentos para la enfermedad de Parkinson y algunos anticonceptivos orales. Y a esto, las funciones de la piridoxina, ¿cuáles son? Pues sus funciones son las siguientes. La piridoxina principalmente ayuda a la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento del funcionamiento cerebral. Participa en la síntesis de transmisores nerviosos. Influye en el desarrollo cerebral durante el embarazo e infancia. Colabora en la formación de glucógeno. La piridoxina participa en la formación de anticuerpos e interviene en el metabolismo de todos los macronutrimentos, como son proteínas, grasas e hidratos de carbón. ¿Cuáles son las fuentes de alimentos que contienen piridoxina? El hígado, el cerdo, el cordero y las aves. Los mariscos, la yema de huevo y los lácteos. Cereales integrales y sus derivados. Además, las leguminosas también contienen buen aporte de vitamina B6 o piridoxina. Su deficiencia en estos días puede ser muy difícil, pero puede llegar a estar baja en pacientes con tuberculosis y el resultado en la deficiencia de esta vitamina llega a ser anemia y dermatitis. Incluso puede arrastrar problemas neurales. Ahora, su recomendación diaria es de 50 miligramos al día. Entonces, por eso es un poco difícil que tengas un déficit de piridoxina. Continuemos con vitamina B8 o biotina. Esta vitamina, de igual forma, pertenece al grupo B y también es denominada como vitamina H. Esta vitamina es soluble en agua, por lo tanto, al momento de la cocción, la cantidad de vitamina en el alimento disminuye. Esta vitamina no se puede almacenar en el organismo, por lo tanto, su ingesta debe ser diaria mediante la dieta. El abuso de esta vitamina no representa riesgo alguno para la salud, ya que puede ser expulsada fácilmente por la orina. Los microorganismos intestinales ayudan a la formación de biotina, pero es una mínima cantidad la que producimos de forma endógena. ¿Y cuáles son sus funciones? Pues las funciones de la biotina son que intervienen en reacciones enzimáticas, es esencial en la producción de hormonas y colesterol, ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, ayuda a regular la depresión y el insomnio, participa en la oxidación de las grasas, interviene en la formación de la piel, mantiene sanas las uñas y el cabello, además ayuda a la formación y regeneración del tejido muscular. Muy importante esta vitamina. ¿Y en qué alimentos encontramos biotina? Pues en los hígados, en todos los lácteos, en las setas y verduras, en huevos, pescado, legumbres, levadura de cerveza, brócoli y papa. ¿Puede existir una deficiencia de esta vitamina? Pues como ocurre con otras vitaminas, en estos días es muy difícil presentar un déficit de la biotina, ya que se encuentra en la mayor parte de los alimentos, además la microbiota intestinal ayuda a su síntesis, sin embargo, personas que consumen muchas claras de huevo crudas y alcohol con regularidad pueden llegar a presentar un déficit en esta vitamina, llegar a presentar los síntomas como dermatitis, alopecia o incluso conjuntivitis. La recomendación diaria de biotina es de 150 a 300 miligramos al día. Siguiente vitamina. B9 o ácido fólico. Vitamina hidrosoluble, también conocida como folato. Esta vitamina es utilizada de forma habitual durante el embarazo para prevenir defectos en el tubo neural del feto. El alcohol y los barbitúricos, así como los antiácidos, entorpecen su absorción. ¿Cuáles son las funciones del ácido fólico? Pues el ácido fólico es esencial en la formación de ADN y RNA, participa en la formación de glóbulos rojos, es indispensable para sintetizar todo tipo de compuestos, interviene en el desarrollo del sistema nervioso. ¿Cuáles son los alimentos que contienen buen aporte de ácido fólico? Pues son las hortalizas de hoja verde, frutas cítricas, melón o plátano, legumbres, carnes, cereales integrales, leche y huevo. Su deficiencia, como pasa con las vitaminas anteriores, es muy difícil hoy en día, pero se llega a relacionar con aparición de anemia megaloblástica y en mujeres embarazadas con deformaciones en el feto. La recomendación diaria es de 500 microgramos al día. Pasemos a la siguiente vitamina, B12 o cobalamina. Vitamina hidrosoluble, que llega a ser de color rojo y que además contiene cobalto en su composición. El factor intrínseco, que es una proteína que produce la mucosa gástrica, es esencial para la absorción de la vitamina B12. Esta vitamina es más estable para la cocción. Esto quiere decir que aguanta más el proceso de cocción. ¿En qué funciones participa la cianocobalamina? Pues facilita la síntesis de glóbulos rojos y mantenimiento del sistema nervioso central. Interviene en la maduración de las células sanguíneas. En particular, forma parte de la hematopoiesis. Participa en la creación de tejido nervioso y es vital para el crecimiento. ¿Alimentos con cianocobalamina? Pues lo encontramos en huevos, carne, mariscos, lácteos y sus derivados. Y ahora, ¿qué problemas nos puede desencadenar la deficiencia de cianocobalamina? Pues bueno, para iniciar, todas las personas que llevan una dieta vegetariana, las mujeres embarazadas que no cuidan su alimentación, pueden presentar deficiencia en esta vitamina, dando lugar a la anemia, que es la característica por la falta de esta vitamina. Además, como ya mencionamos, la mayoría de las vitaminas del complejo B no se almacenan en el cuerpo y es por eso que se deben consumir por medio de la dieta. Aunque esta vitamina, en particular, su déficit no se va a deber a su falta de ingesta, sino a un problema de absorción. Algunas ocasiones en que el cuerpo no puede absorber bien esta vitamina serán a las cirugías de estómago, donde se extirpa parte de este órgano, el abuso de antiácidos o la enfermedad de Crohn o padecer celiaquía. Esos son los principales problemas por los que no se va a absorber la cianocobalamina, dado que se necesita el factor intrínseco para su absorción. Entonces, repito, el problema no va a ser la ingesta de esta vitamina, sino su absorción. Y bueno, la recomendación diaria es de 5 a 100 microgramos al día de la cianocobalamina. Y bien muchachos, hemos terminado con las vitaminas del complejo B. Nos hace falta la vitamina C, que es la última vitamina hidrosoluble. Pero antes de que pasemos a la vitamina C, me gustaría que me dejaras un comentario si tienes alguna duda, que te suscribas al canal si no lo has hecho, actives la campanita de notificaciones, le des un buen pulgar arriba para apoyar al canal y te lo estaré agradeciendo mucho. Ahora sí, pasemos a lo que es la vitamina C. Esta vitamina también es conocida como la antiescorbútica. Esta vitamina es la más conocida de todas. Además, ésta se destruye muy fácilmente con la luz, el calor y el oxígeno. Por dicha razón, el consumo de vitamina C es más en frutas y verduras en crudo y de manera inmediata. Personas fumadoras tienen necesidad de consumir más vitamina C. Su dosis deberá ser más elevada. Pero hago hincapié en que esta vitamina C degrada de forma rápida si le da la luz, el calor y el oxígeno. Entonces, es muy recomendable tomarte tu juguito de naranja, pero recién exprimido. Hay muchas veces que tú tomas tu jugo de naranja, pero ya lo exprimieron hace una hora y entonces así ya no te estarás consumiendo el aporte de vitamina C, sino que aquí solamente estarás consumiendo lo que son los carbohidratos que te estará aportando la naranja o mandarina o cualquier fruto cítrico que consumas. Debe ser al momento. Y bueno, pasando a las funciones de la vitamina C. Pues sus funciones son que participa en la reacción de oxidación celular, colabora en la formación de colágeno necesaria para la cicatrización, muy importante. Hay veces que nuestras heridas no cicatrizan muy rápido, entonces es importante que consumas vitamina C, ya que esta ayuda a la cicatrización. Participa en reacciones neurológicas, colabora en la absorción del hierro, por eso hay veces que a nuestras hojas verdes, por ejemplo a espinaca o lechuga, le echamos un poquito de vitamina C, ya que esta va a hacer que el hierro lo absorbamos de forma mejor y más rápido. Previene infecciones respiratorias y colabora en el mantenimiento de las mucosas. ¿Y en qué alimentos encontramos la vitamina C? Pues lo encontramos en frutas como fresa, kiwi, pera, manzana, melón, naranja, limón y toronja, además en los vegetales de hoja verde. La recomendación diaria de la vitamina C es de 1000 miligramos al día. Esta vitamina es muy difícil también presentar un déficit, pero en dado caso que existe un déficit, pues puede haber resequedad en las mucosas. Ese es un déficit principal de vitamina C, por eso es que mucha gente te dice tómate tu vitamina C para no tener gripa o tos. Es porque esta, como mencioné anteriormente, colabora en el mantenimiento de las mucosas y al nosotros tener un déficit de vitamina C, pues vamos a tener lo que es resequedad en la mucosa y es por eso que a veces nos va a dar un poquito de tos. Pues, bueno amigos, esto sería todo en cuanto a las vitaminas hidrosolubles. En el siguiente video te estaré hablando sobre las vitaminas liposolubles. Así que ahora, por último, simplemente me queda agradecerte por escuchar este video, por verlo. Dale un buen me gusta si te sirvió de algo, si no, compártelo. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones y pues si estás estudiando nutrición, también házmelo saber en los comentarios ya que yo podría ayudarte a que te sea más fácil tu carrera puesto que yo también fui estudiante y yo siempre quise encontrar videos que me ayudaran en cuanto a mis tareas y en mis investigaciones. Entonces yo estaré muy complacido si me dejas alguna pregunta o algún comentario en el que yo te pueda ayudar para que juntos sigamos aprendiendo. Ya que no todo te lo enseñan en la universidad porque cuando sales de la universidad pues muchas veces te topas con ya la práctica que es muy diferente a la teoría que viste durante la carrera. Pero bueno, no te aburro más. Si te gustó, pues nuevamente repito, dale un like y pues esto sería todo. Cuídate mucho, come bien y vive una vida fitness. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos. Gracias. 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 Gracias.